Hola, muy buenas a todos y bienvenido canijo a este nuevo video Tiempo sin hacer un tutorial, se siente hasta nostálgico Sé que este tipo de videos, los tutoriales, son sus favoritos Pero créanme cuando les digo que también son los más pesados Así que si puedes dejar tu like y compartir, la verdad es que me ayudarías muchísimo Ok, en el canal ya tenemos varios, unos cuantos tutoriales sobre manos Unos mejores que otros, pero nunca hemos tocado Nunca hemos hablado sobre la diferencia que hay entre las manos femeninas y masculinas A ver, no voy a profundizar demasiado en que ambas formas se pueden utilizar Ya sea para tu personaje masculino o femenino, ok, que sé que muchos dirán Pero Grin, si las manos del cast también pueden ser para hombre Y las manos bruscas también pueden ser para mujer Y otra cosa, este es el método que utilizo yo para hacerlas Si tú conoces otro método, está perfecto Bien, bañamos al grano Bienvenido al tutorial de diferencias entre manos femeninas y masculinas Les quise traer este pequeño tutorial ya que a mí me costó mucho Ubicar la manera en la que podemos diferenciar Entre una mano algo más masculina y otra más femenina Para este video es necesario que hayas visto los otros dos tutoriales que tengo sobre manos Ya que no hablaré sobre la construcción, sino sobre el trazo Ok, empezaré por hacer una construcción sencilla de una mano normal Una construcción que me va a servir para cualquier tipo de mano Y ahora se los voy a demostrar La construcción es la de siempre Ya saben que el espacio de la palma y el espacio de los dedos es igual Colocaremos el dedo pulgar Y a continuación voy a hacer dos marcas en rojo para que vean más o menos el movimiento de la mano Ok, la marca superior ya la conocían Pero la marca que corta la mano por la mitad es algo nuevo que implementé, digamos, para este tutorial Ya que al estudiar la mano un poquito más me di cuenta que a la hora de colocar los nudillos El nudillo del dedo índice es el que se encuentra en una posición más alta Y hace una especie de escalerita, digamos, hasta el dedo meñique Esto ayuda a que podamos ubicar bien las divisiones de los dedos Ahora voy agregando la construcción de los dedos para saber el espacio que van a ocupar Y seguido hago los ángulos de los nudillos Ya que tengamos nuestra construcción la voy a duplicar Para que vean que con la misma construcción podemos hacer ambas manos Simplemente para tener claro cuál mano es cuál Le pondré al de la izquierda una H de hombre Y a la de la derecha una M de mujer Ok, aquí viene algo que me gusta tener en cuenta cuando dibujo Aunque sinceramente no sé si para ustedes vaya a tener el mismo sentido que tiene para mí Ya que es algo que suelo hacer yo de manera personal Me explico Aquí viene algo que me gusta tener en cuenta cuando dibujo Cuando dibujo en general, en este caso las manos masculinas Creo esta imagen en mi mente Es una especie de diamante Pero si se dan cuenta es una figura muy angular Y algo tosca Y para cuando dibujo una mano femenina Me imagino la siguiente figura Ok, como podrán notar es un trazo mucho más suave y redondeado Ok, ese es el primer paso para poder marcar bien la diferencia entre ambas manos Empecemos por la masculina Para esta mano la verdad es que tengo bastante menos cuidado Si hay algún trazo que me quede algo tosco Pues no importa Como podrán ver a la hora de trazar los dedos Hago un poco de énfasis en los nudillos Eso va a ayudar a que se vean algo más toscos Ahora le hice las puntas a los dedos algo redondeadas Que funcionan muy bien Pero aquí a la izquierda les voy a mostrar la forma en la que yo simplifico un poco este paso Y es que Horikoshi, mangaka de Boku no Hero Academia Lo hace bastante Las uñas en un personaje masculino suelen ser cortas Dando un aspecto algo más cuadrado Bien, si la punta del dedo también la haces algo cuadrada Ayudará bastante a que el aspecto de la mano de tu personaje se vea más duro En mi opinión queda bastante bien Pero bueno, esto ya lo dejo en tus manos Ya que tengas los trazos Ahora queda detallar la mano Y bueno, el nivel de detalle que le quieras dar Es más bien personal Yo suelo centrarme en los nudillos y poco más Lo que sí suelo marcar bien en una forma bastante cuadrada son las uñas del personaje Para quitarle delicadeza Y listo De esta forma es como hago yo las manos masculinas Aunque, en realidad, en los tutoriales anteriores ya les he mostrado cómo es que las hago Por eso, en este tutorial me gustaría hablar más de las manos femeninas Ya que es cuando se nos complican un poco más las cosas O por lo menos a mí Era algo con lo que me tropezaba bastante Ok, teniendo en cuenta el trazo que les puse de ejemplo aquí a la derecha Empezaré a hacer el lineart de la mano La diferencia aquí es que tengo mucho más cuidado con los trazos Presten atención a los nudillos Que aunque intenté acentuarlos un poco La verdad es que es muy tenue Si lo comparamos con la mano masculina Pues no se notan casi nada Otra diferencia notoria es la punta de los dedos Que aunque las hago redondeadas Respetando los trazos delicados Tienen un aspecto más punteagudo que los dedos masculinos Aconsejo bastante marcar esta diferencia Ya que solo con esto te puede ayudar bastante A que las manos de tus personajes queden claramente femeninas Ya que tenga el lineart de la mano Me gustaría recordarles que utilizamos la misma construcción Que la mano anterior Y pudimos hacer dos manos que son claramente distintas Bien, de mi lado derecho les mostraré Que es lo que, de manera personal Hago con las uñas de mis personajes femeninos Para que queden algo más delicadas Y es que si hago el trazo completo de la uña Siento que carga con mucho detalle Si le hago una línea discontinua Le da un mejor aspecto en mi opinión Que por cierto, próximamente les traeré un tutorial Sobre la línea discontinua Y lo mucho que puedes mejorar tu lineart Teniéndola en cuenta Ahora pongamos atención a la punta de los dedos Y a la forma que estos crean En la mano masculina es algo más cuadrada Mientras que la femenina Hace una forma claramente más en punta Si tuviera que simplificar las manos en un boceto rápido Quedaría de la siguiente forma Que de hecho es como suelo yo a bocetar las manos Cuando estoy dibujando algo más rápido Y así poder diferenciar entre estos dos tipos de manos A continuación les voy a dejar una tarea Si, ahora Gurin deja tareas A ver, lo que me gustaría que hicieras Es que practiques las manos de la siguiente manera Busca en internet, o en revistas, o en fotos, o donde quieras Distintas poses de manos Y juega con los detalles que te mostré en el tutorial Por ejemplo, yo ahora haré cuatro manos Que claramente son femeninas Tomando en cuenta el trazo delicado Las puntas de los dedos, las uñas Y todo lo visto en la explicación Esto funciona obviamente también con las manos masculinas Lo que puedes hacer es la misma construcción O la misma pose en la mano Dos veces Haciendo una de ellas con los detalles masculinos Y la otra con los detalles femeninos Es un excelente ejercicio Y si lo haces constantemente Verás que ahora las manos de tus personajes Tendrán una clara diferencia Así que bueno, espero que te haya gustado el video de hoy Y más que nada que te haya ayudado A entender más o menos Cómo es que hago yo las diferencias Entre estas dos manos No olvides dejar tu like, compartir Activar las notificaciones Y revisar mis redes sociales Para más contenido Y bueno, ya saben que los comentarios Están abiertos para cualquier clase de sugerencia Ya sea tutorial, reto O bueno, alguna dinámica con los suscriptores Así que bueno, muchísimas gracias por su apoyo Espero que todos estén muy bien Recuerden que todos ustedes son increíbles Pásenlo bomba Y nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!